Al final muy contento por la victoria, también por el gol, pero sobre todo la victoria que es lo más importante y es lo que nos hace estar arriba en día. Tu partido al menos a más, ¿encontraste en la segunda parte tu espacio, tu sitio y tu mejor juego? Bueno, al final la primera parte siempre es difícil porque el equipo rival físicamente está mejor, sí que en la segunda parte me he encontrado más a gusto por lo que tú has dicho, porque al final aparecen más espacios, hay que tener paciencia, seguir trabajando y al final aparecen los espacios y yo creo que hemos estado mejor. ¿Qué pasó? Acabas tu primera vuelta, ¿hemos visto ya tu mejor nivel? ¿Está el mejor E-Con en la club que tú has comprado o todavía hay margen? Bueno, al final yo lo que hago es trabajar día a día para mejorar, yo espero que cada vez juegue mejor, que el equipo, que ayudara al equipo a que esté mejor y bueno, al final eso no lo tengo que decir yo, lo tenéis que decir vosotros y nada, yo lo único que tengo que hacer es trabajar. ¿Qué pasó en el último tramo, en la primera parte, que el equipo, bueno, dio un paso atrás? No sé si fue por el rival, ¿cómo lo viste tú? Sí, al final no se pueden estar los 90 minutos al mejor nivel, creo que los primeros 20-25 minutos hemos estado muy bien, sí que es verdad que luego nos ha costado un poco más, ellos han encontrado espacios, la presión nuestra quizás no haya sido la mejor y creo que de ahí viene el gol que nos han hecho, pero bueno, en la segunda parte hemos entrado bien, creo que hemos estado muy bien y creo que ha sido merecida el victor. Hoy no estaba Señé, habéis jugado tú y Sergio como interiores, ¿ese es tu mejor sitio? Bueno, al final uno juega donde le toca, a mí me ha tocado ahí, sí que es verdad que ahí me encuentro cómodo, pero tanto 1-2 como 2-1 en cualquier puesto me encuentro aún. Bueno, acabamos de despedir a Gridaña, ahora estás tú aquí, hoy los dos goleadores, ¿qué espera Aida de ti? Esta presión que hemos visto, ¿qué te pide el míster en esa zona interior, no? Como dices tú, con tanta gente por ahí, con tan pocos espacios. Sí, sobre todo eso, que mantengamos el sitio, que al final lo que te he dicho antes, que van a aparecer los espacios, entonces tenemos que aguantar ahí, aunque no toquemos tanto balón, pero aguantar ahí para que los balones que toquemos sean decisivos y sobre todo llegada, ¿no? Al final estamos los dos, no hay un media punta claro y tanto yo como el otro, como quien juegue, tenemos que llegar al área para acompañar al delantero. Se habla mucho de fichajes, ¿cómo ves tú en la plantilla? ¿Le hace falta algún retoque? Bueno, al final eso no depende de mí, los que vengan, pues bienvenidos sean y ya está. Por Don Oestí, ya estamos presente, el nombre de Beto, que te llega, que te están siguiendo y además están contentos con tu, con tu, este medio año, con Cultural. No, no, la verdad es que yo estoy centrado en la Cultural, yo sí que sigo a la Real, pero no he tenido contacto con ellos ni nada y nada, yo me centro en la Cultural, en conseguir los espacios. Te voy a dar una alegría, va ganando 0-1. Sí, sí, ya lo he visto, eso lo he visto. Marcos, me te quedas. Marcos, me te quedas. Marcos, me te quedas.